Marcelo Merlo Jaramillo Economista Elizabeth Cabezas, Presidenta de la Asamblea Nacional Señor Vicepresidente, Distinguidas Autoridades de la Mesa Señores Asambleístas Señora Fiscal General, Señor Defensor Público Ecuatorianas y Ecuatorianos La Administración de Justicia en el Ecuador Como es de dominio público Vivió en los últimos años uno de los episodios más oscuros y funestos de su historia Jueces, fiscales y demás operadores del sistema sufrieron la arremetida de un gobierno que según la afirmación del expresidente Rafael Correa No tuvo escúrpulos en ufanarse de meter la mano en la justicia Como consecuencia de aquello No sólo que se vulneraron principios fundamentales de la democracia como el respeto y la autonomía entre las funciones del Estado Sino que se entronizó la persecución política, la falta de independencia judicial E imperó la indefensión en el sistema de justicia Dirigentes sociales, líderes indígenas, opositores políticos y periodistas Fueron procesados, enjuiciados y condenados injustamente Por pensar y opinar diferente a las autoridades del régimen del expresidente Correa El pueblo ecuatoriano Mediante consulta popular y referéndum realizados el 4 de febrero del 2018 Ya es casi un año Aprobó la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Que honrosamente ha venido presidiendo el doctor Julio César Trujillo Así se nombró Ese Consejo Que evaluó A las autoridades de los organismos de control Ya lo citó el doctor Trujillo Y entre ellas Al pleno del Consejo de la Judicatura anterior Y resolvió cesarlos en sus funciones Asumimos entonces Nuestras funciones como un Consejo transitorio Con objetivos claros Cumplir con los mandamientos y mandatos constitucionales Y garantizar a la ciudadanía el acceso a una justicia independiente Ética y transparente Evidentemente debido a la complejidad que supone la institucionalidad Y la administración de la justicia en todo el país Este periodo ha resultado corto No obstante hemos identificado Graves inobservancias en la gestión administrativa Evidenciadas en la omisión de los sistemas de control interno Que debían haberse aplicado Y en esta vital institución del Estado Inobservancias Y falencias Que se han venido acarreando Desde administraciones anteriores Señores El problema de la administración de justicia En cuanto A las falencias Es un tema Que tiene Muchos lustros Por ello Una vez identificadas Aquellas falencias Con miras a dar respuesta A las problemáticas desantendidas A tiempo que se ha continuado trabajando En aquellas líneas definidas Como la razón de ser de la institución Es decir Una administración de justicia ágil Oportuna Transparente Imparcial E independiente Los resultados de esta transición Se pueden apreciar A continuación Desde los primeros días De gestión Impulsamos una política De diálogo Y de articulación Interinstitucional Con varios actores Con esta asamblea nacional Acá comparecimos A los tres días De haber sido Y haber sido designados E incluso A alguien se le ocurrió Ya llamarnos A un juicio político Con la Contraloría General Del Estado Con la Corte Nacional De la Justicia Con la Fiscalía General Del Estado Con la Defensoría Pública Unidad de Análisis Financiero Con los altos mandos De la Policía Nacional Y las Fuerzas Armadas Con varios ministerios De la Función Ejecutiva Con el YAEN Universidad Andina FLAX Universidad Técnica Estatal de Quevedo E importantes organizaciones De la sociedad civil Como la Federación Nacional De Notarios Colegios de Abogados Cámaras de la Producción Es decir Hemos dialogado Con todos Con todas las funciones En aras de Ir conociendo Cuáles eran Sus preocupaciones Sobre una correcta Administración de Justicia Además Establecimos Nexos Con varias Instituciones Educativas Los resultados De este trabajo Están a la vista La despolitización Se inició Con un proceso De designación De los delegados Provinciales De la Judicatura Que contó Con la participación De organizaciones De la sociedad civil Y las facultades De derecho De las universidades Del país Propusimos En todas las provincias Organizaciones Sociales Universidades Denos la lista De los ciudadanos En las respectivas Provincias Que sean Los más probos De intachables No importa Su edad No importa Su filiación Política Necesitamos Solamente Esa lista Nos dieron la lista Abrimos 48 horas Para impugnar Aquellos que Equivocadamente Estaban en esa lista Aceptamos Dos o tres Impugnaciones Y tenemos El banco De datos De los 640 Ecuatorianos De la mejor Condición Moral Y académica Con esa lista El pleno Mirando sus hojas De vida Fue seleccionando Cuál debería ser El delegado En cada provincia Y de inmediato Dispusimos No como Había ocurrido En la judicatura Cesada Que En cada Dirección Provincial Del consejo De la judicatura La representación De este consejo Se la hacía No a través Del delegado Aquel que recibía Consignas Sino a través De la Corte Provincial De justicia Que en coordinación Con el delegado Provincial Ejercerían Todas las Retribuciones Que tienen que ver Con las funciones Descentralizadas Del consejo De la judicatura Estos delegados Provinciales Les advertimos Que están sujetos A una impugnación Diaria Y a través De todos los medios De comunicación Dijimos Si ese delegado Provincial Proviniente Del banco Que los ecuatorianos De cada provincia Proporcionaron Es incorrecto Lo denuncian Se prueba la denuncia Y se van a la casa Lamentablemente Han sido Tres o cuatro casos Pero Esa política Se sigue Aplicando Y ha sido Para Despolitizar La justicia ecuatoriana Otro logro Fue eliminar La figura Del error Inexcusable Señoras y señores Asambleístas Ecuatorianos Que nos escuchan El error Inexcusable Como su nombre Lo indica La gramática La que viene De Cervantes Es fácil De entender Error Inexcusable Es el que comete Un juez inferior Pero es el juez superior En el área jurisdiccional El que debe Llamarle la atención Porque en su Autocentencia Lo que fue Se cometió Un error Inexcusable Y solamente Cuando En el último Recurso De alzada Dentro del Támite jurisdiccional Se confirma Ese error Inexcusable Solo allí El pleno Puede destituir A ese juez Por error Inexcusable ¿Qué pasó En el Ecuador? Que todos Aquellos Operadores De justicia Que se apartaban De los mandatos De carondeler Eran sancionados Por error Inexcusable Abrogándose El consejo De la judicatura Una facultad Que no la tenía ¿Qué decidimos? El error Inexcusable Solo se Aplica Cuando El juez De alzada En la última instancia Así lo determina Como es obvio Esto dio lugar Pues a un cambio Radical En la política Desde luego Que debo Recordar Que cuando El señor Pásara Que vino acá En el año 2012 Ya hizo notar El abuso De esta figura Cambiaron La forma De actuar Ahora Dijeron Negligencia Manifiesta Y a ese respecto Si tiene el consejo De la judicatura La facultad De actuar Para atender Las denuncias Sobre corrupción Perdón Para reivindicar El derecho De los servidores Judiciales Que fueron Distribuidos Por no someterse A los vecinos De carondeler Mediante resolución 094 De 31 de octubre El pleno Resolvió Crear Una mesa De trabajo Para conocer Los casos De ex Servidores Judiciales Injustamente Destituidos De la institución Esta mesa Cuenta con El apoyo De veedores Internacionales Para atender Las denuncias Sobre corrupción Judicial Se creó Una mesa De trabajo Con el fin De investigar Y detectar Irregularidades Que pudieran Haberse cometido Por parte De los organismos Jurisdiccionales Autónomos Y auxiliares La cual Será implementada A través De la Comisión Nacional Anticorrupción La que a su vez Deberá ampliar Su estructura Con representantes De la academia Y del sector Productivo Nos referimos A la Comisión Nacional Anticorrupción De la que yo También formaba O formo parte En donde está La doctora Isabel Rabalino En donde está El doctor Simón Espinosa Comisión Que fue el resultado De un mandato Del pueblo ecuatoriano En Río Bamba En el año 1914 Es decir La estructura social De base Del Ecuador Nombreza Comisión Pero ahora Queremos Que la mesa Permanente Para luchar Contra la corrupción En la función Judicial Sea Realizada A través De esta comisión Que tendrá Que modificar Su estructura Para que no sean Los que dieron Su mandato En Río Bamba Sino también Otras organizaciones Sociales La academia Y desde luego También Los sectores Productivos Porque Nuestro país Es la suma De sectores Productivos En donde estamos Todos los ecuatorianos Adicionalmente Se estableció Una comisión Para tratar Denuncias De usura Instancias Ante la cual La ciudadanía Puede presentar Sus quejas Y se han ejecutado Planes Programas Conversatorios Y talleres Dirigidos A personas De organizaciones Víctimas Del delito De usura Así como El personal De la judicatura Con la identificación De varios casos Los cuales Se encuentran En monitoreo Otro acto Ha sido La implementación De la mesa Por la verdad Y la justicia Perseguidos Políticos Nunca más Instancia Que recibió Investigó Y denunció Casos De hostigamiento A través Del sistema Judicial Durante El periodo Del Ex presidente Correa A la fecha Existe un informe Preliminar Presentado Por la mesa En ese informe Señoras y señores Asambleístas Constan Debidamente Documentadas Porque esta mesa Trabajada Con total Independencia Con total Independencia Es una mesa De los perseguidos Políticos Doscientas Cuarenta y siete Denuncias Debidamente Documentados De esas denuncias Aparecen Que hay Cuatrocientos Noventa y tres Jueces Y fiscales Para investigación Esta mesa Se dirigió Al pleno Y pidió Que de inmediato Actuemos Lo pidió En el mes De diciembre A fin De que El consejo De la Judicatura A través De su unidad De investigación Disciplinaria Proceda De inmediato A investigar De estas Autoridades Que acabo de Cendrar De este grupo Muy numeroso Se priorice La investigación De cuarenta Funcionarios De la Corte Nacional De justicia Actuales Seis Nueve jueces Y nueve Con jueces Más un fiscal Ese proceso Está ya En manos De decisión Del consejo De la Judicatura Que acaban De posesionar Ustedes Hace pocos Minutos El consejo Dictó Una resolución Por la cual Impulsó La implementación De la ley Orgánica Para prevenir Y erradicar La violencia Contra las mujeres Al respecto Se realizaron Las siguientes Intervenciones Un plan De optimización Y fortalecimiento De unidades Judiciales Especializadas Con competencia En materia De violencia Contra la mujer O miembros Del núcleo Familiar A nivel Nacional Un instructivo De actuaciones Judiciales Para la solicitud De otorgamiento Y notificación De medidas De protección En hechos Y actos De violencia Contra la mujer O miembros Del núcleo Familiar Un plan De formación Contina Para operadores De justicia Para la correcta Aplicación De la ley Un plan De modificación Y actualización Del sistema Automático De trámite Judicial Ecuatoriano Del Sance Un protocolo Para la acción Judicial Y actuación Pericial En casos De violencia Contra la mujer O miembros Del núcleo Familiar Se presentó A la asamblea Nacional La propuesta Eso fue Apenas Hace ocho Días De reforma Al código Orgánico De la función Judicial Con aclaración De competencia Atribuciones De jueces De violencia Para ordenar Y practicar Los actos Probatorios Urgentes Dictar Medidas Cautelares Entre otros Se puso En marcha El plan Inicial De unidades Especializadas En materia De violencia Contra la mujer O miembros Del núcleo Familiar En las ciudades De Quito Cuenca Mato Y Guayaquil Entre agosto Y diciembre Del 2018 Se incrementaron 66 operadores De justicia Especializadas En esta materia Entre jueces Secretarios Ayudantes Judiciales Peritos Peritos médicos Peritos psicólogos Y peritos Trabajadores Sociales Se adecuaron Las unidades Judiciales De Porto Viejo Macas Ventanas Machada Y Azogues Hago un paréntesis Para hacer un llamado A la ciudadanía A fin de que se haga Según Este esfuerzo El pleno Resolvió Que en todas Las provincias Se conformen Mesas de justicia En género Niños y adolescencia Una política Que ventajosamente Ha sido respondida De inmediato Sobre todo Con los Deplorables Sucesos Contra las mujeres Y contra los niños Detectados En los últimos días Sobre este punto Y con el Mayor de los Respeto A todas Las damas Aquí presentes Comenzando Por la presidenta De la asamblea Y todas Las damas Aquí presentes Yo si quisiera Ya estamos De salida Ya salimos Pero que se Reconozca El esfuerzo De una compañera De las damas Aquí presentes En lucha En defensa De las mujeres La vocal Sobeida Ragundi Solanda Goyes Y Margarita Y Margarita Carranco Gracias A la persistencia De ellas Hemos producido Una verdadera Re-bo-lu-ción En defensa De los derechos De las mujeres De la familia Y de los niños Porque escuchen Bien Señores Señoras y señores Asambleístas Hemos Implementado Un sistema Haciendo Todos los ahorros Posibles Para evitar El flagelo Que constituía La Re-victimización Porque antes De entrar en vigencia Esta ley orgánica De prevención Y erradicación De la violencia El problema El problema Era así de sencillo Para los que no son abogados Alguien Llámala La policía Porque es víctima De un ataque De cualquier ataque En la familia Va la policía Los toma Los lleva detenidos Y si Las lesiones Son menores A tres días Se les Juzga de inmediato Y si son mayores A tres días Iban al trámite penal A seguir un turno Para que un juez De garantías Penales Asume el caso Más de tres días El chislazo No fue lo suficientemente fuerte Fue menos de tres días Le propinaron Una golpiza A la señora Le imposibilitó Menos de tres días Se prestaban A toda cosa De estas Y claro La re-victimización Era Que al cabo De tres semanas Un mes Había que hacerle El examen Al niño violado A la niña violada A la mujer violada Etcétera Eso se Acabó En estas unidades Ahora Todos los delitos Contra las mujeres Los niños Los adolescentes Se juzgan De inmediato Y las unidades Están operadas Acabo de leer la lista Con jueces Juezas y jueces Especializados Peritos médicos Porque cualquier médico No puede actuar En estos casos Tiene que ser Un médico Perito Especializado En analizar Este tipo de cosas Un cirujano Cerebral No tiene idea De cómo hacer Un peritaje Un delito De violación De tal manera Que las unidades Están perfectamente Equipadas Por eso Yo pido aquí Un aplauso No a mí Sino a estas Tres damas De la misma manera Se suscribieron Memorandos De entendimiento Con las agencias De organización De las Naciones Unidas ONU Mujeres UNICEF Con el propósito De promover La igualdad de género Y garantizar El acceso De niñas Niños Adolescentes Y mujeres A un servicio De justicia Especializado Derechos De los ex servidores Judiciales En lo referente A la garantía De los derechos De ex servidores Judiciales Se aprobó El plan De desenrolamiento Que les permitió Tras varios años De espera Recibir Los valores Adeudados Por conceptos De jubilaciones Y desvinculaciones ¿Cómo puede ser Posible Que el gobierno Del expresidente Correa De quien nosotros Desde la Comisión Anticorrupción Hemos detectado Que se desviaron 30 mil 40 mil millones Se haya privado Servidores judiciales Honestos Que se jubilaron En el año 2012 No se les haya pagado Su jubilación Lo hicimos Apenas Hace dos meses Con la pena De que Seis de ellos Ya Habían fallecido Demasiado tarde Les llegó La justicia Esto costó 153 millones De dólares Que es Una gota De agua En los Farros De miles De miles De miles De millones De millones Mediación Por otra parte Este consejo Consolidó A la Mediación Como un método Alternativo De resolución De conflictos Y la base De una sociedad Que dialoga Por ello Se impulsó La mediación Escolar Como una forma De intervención Por parte De los Departamentos De consejería Estudiantil No es que El consejo Se entrometía En las unidades Judiciales De mediación No La coordinación Era a través De los departamentos De consejería Estudiantil Que se previste Una ley Para prevenir Y solucionar Conflictos En las instituciones Educativas De esta forma Se mantuvo El convenio Con el colegio San Gabriel Ese convenio Fue firmado Por el doctor Yal Se lo renovó Lo que también Hay que seguir Se firmaron Convenios Con la unidad Educativa San Felipe Neri De Río Bamba Y la fundación Red Educativa Arquidiocesana De Guayaquil Cada convenio De estos Les quiero que Pongan atención Involucra A todos Los estudiantes Si en San Gabriel Hay mil setecientos Estudiantes Mil setecientos Todos los padres De familia El doble Tres mil cuatrocientos Más mil setecientos Cinco mil cien Todos los profesores Y todos los funcionarios Si una comunidad Educativa Que se beneficia Con un convenio De mediación Es numerosa Entonces Como hicimos Un convenio Con la unidad Arquidiocesana De Guayaquil Que tiene Veintiocho Establecimientos En los barrios De mayor Problemática Social De Guayaquil Que son los barrios Suburbanos En donde la cultura De paz Es fundamental Por el día a día Que recibimos De las noticias De la violencia Que ocurre En esas zonas Con la implementación De esos convenios Se beneficiaría Una comunidad Educativa De aproximadamente Cincuenta mil personas Pero Esto puede crecer En forma exponencial Porque Que avanzamos Con un diálogo Con la Secretaría De Educación Del municipio Del distrito Metropolitano De Quito Que tiene Veinticuatro Establecimientos Con lo cual La comunidad Educativa Beneficiada Con estos convenios Podría llegar A más de Ciento veinte mil Personas Pero también Se ha iniciado Con el Ministerio De Educación Contactos Para que nos apruebe Y autorice La implementación De un proyecto De fortalecimiento De capacidades A miembros De las unidades Educativas Privadas Y piscomisionales Del país De prosperar Esto Tendríamos Que la comunidad Educativa Beneficiada Con estos procesos De cultura De paz Podría superar El millón Doscientas mil Personas Ese es nuestro sueño Paralelamente El Consejo De la Judicatura Se preocupa Por A través De actividades De interacción Con la ciudadanía Los centros De mediación Puedan tener Cada vez Mayor eficiencia Producto De ese trabajo Se ha logrado En el país Que las soluciones A través De los centros De mediación Del Consejo De la Judicatura Alcancen Casi Al 10% De las soluciones Judiciales Me explico Del total De causas No penales Que se despachan En el país El 10% Se resuelven A través De los centros De mediación El costo Allí Es de 145 dólares El costo De las Decisiones No penales Es de 470 dólares El ahorro Es de Más de 9 millones De dólares Me dicen Que falta 5 minutos Bueno Hemos hecho Mejoras En la gestión Del servicio Judicial En el Sistema SACER Se rejuraron En la administración Del sistema De pensiones Este rato Se benefician Con el sistema 850 mil Niños Y se han logrado Transacciones Directas No manipulables De 600 millones De dólares En este año Se atendió Y capacitó A los notarios Se ha hecho Capacitación De muchas De varias Especies A los abogados A los jueces Las prácticas Pre-profesionales Que antes De nuestra llegada Hacían Los futuros Abogados En diferentes Unidades Del sector Público Privado Se dispuso Que las hagan Todos En los centros En las unidades Judiciales Que atienden Los temas De familia Con esto Hemos inyectado En favor De esas unidades Alrededor De 7 Y medio Millones De dólares Hay unos cuadros Que en el informe Que voy a depositar En manos De la Presidenta De la Asamblea Hablan de los Indicadores Que tenemos Nosotros Siguiendo El plan De desarrollo Pero quiero aprovechar Los tres últimos Minutos Para No como Presidente Que sale Del Consejo De la Judicatura Sino como Marcelo Merlo Y cumpliendo Un ofrecimiento Que le hice A doña Elizabeth En alguna reunión Que tuvimos Yo creo Que es la obligación De los ecuatorianos Representados Aquí en esta Asamblea Hacer lo siguiente Testaferismo Todos sabemos Que los que roban No tienen La plata En sus cuentas Sino en las cuentas De los testaferos Propongo Que exhorten Ustedes A la dirección Al SDI Que Las declaraciones Anuales Patrimoniales No sean A partir En forma familiar De 420 mil dólares Sino a partir De 100 mil dólares Con eso Todos los que Han Repartido la plata Con testaferros Van a ser Descubiertos Porque son Los testaferros Los que tienen Ese dinero Y la declaración Patrimonial Juramentada Tiene que hacerse Con veeduría pública Segundo La facturación Cuando uno va A un local Le dicen Factura Con o sin datos Hay que obligar Que se facture Todo lo que es Más de 5 dólares ¿Por qué? Porque ahora Con el artificio De la factura Sin datos En cualquier almacén Le dicen Sin datos Hasta 200 O no importa Puede comprar En Fiveca 800, 900, Mil dólares Haga Grupitos De menos De 200 Y le hago 5 facturas Sin datos Así Se lava La corrupción De los profesionales Que no dan Facturas Porque no quieren Que se descargue El IVA Aunque los Morreros médicos No tienen IVA Pero no quieren Que se sepa Sus ingresos De los que no quieren Que se facture Con IVA De los comerciantes Que evaden el IVA De las comisiones Que reciben Por servicios En Coachicito Del país Así que Yo propongo Estas dos medidas Como exhortos Elizabeth me decía Algún día Conversemos sobre esto Esto es lo concreto Que quería decirle A la Presidenta De la Asamblea Y a todos ustedes Dos medidas Y por último Y con esto termino La estructura Del Consejo De la Crudicatura Que ustedes acaban De posesionar Hace pocos minutos Responde A un cambio Que se dio A la Constitución De Montecristi En donde El Consejo De la Judicatura Se integraba Con nueve miembros Promovidos Por la sociedad El cambio Que se hizo En el 2011 Con la Reforma Constitucional Lo que hizo Es que El Consejo De la Judicatura Ahora se integre Con representantes De las cinco funciones Del Estado Tres de ellas Que son parte De la Función Judicial La Corte Nacional La Fiscalía Y El Procurador Público De tal manera Que Lo sugerente Es que Lo indicado Es que ustedes Comiencen a analizar La necesidad Yo respeto Como el que más A los actuales Miembros Del Consejo De la Judicatura En absoluto Estoy cuestionando Su calidad Moral Intelectual Profesional Lo que me refiero Es a la estructura De un Consejo De la Judicatura Que no puede ser Juez y parte Y con esto termino Gracias Señoras